Previamente vimos el unboxing y el funcionamiento de la wallet call card, si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, lo tienes en la descripción. En este video voy a configurar paso a paso esta wallet y también voy a hacer pruebas de envío y recepción de fondos, una conectando la call card a la PC y otra sin necesidad de conectarla. Así que quédate hasta el final de este video si estás interesado en aprender a utilizar esta wallet correctamente. Recuerden que la call card no tiene ni botón de encendido ni batería, por lo que para encender la wallet la debes conectar a una power bank o a una pila de 9 voltios utilizando la call power. En la descripción te he dejado un video sobre la call power por si quieres conocer más información sobre este dispositivo. Al encender la call card por primera vez te aparecen los términos y condiciones de uso, los leemos y presionamos ok para continuar. Y aquí nos va a mostrar el número de la bolsa, recuerdan que cuando hice el unboxing de la call card comenté que era importante conservar el número que nos trae impreso en la bolsa, ya que dicho número lo graban en el elemento seguro de la call card, pues aquí debemos comprobar que el número de la bolsa sea el mismo que nos muestra la call card. Y nos explican que si los números no coinciden debemos tomar una foto y enviarla a support coin kite. Como en este caso los números coinciden le voy a dar ok. En la siguiente pantalla debemos configurar el pin, que como expliqué en el video del unboxing, el pin se divide en dos partes, por ejemplo si el pin es 1 2 3 4 5 6 7 8, una vez coloquemos 1 2 3 4, la call card nos va a mostrar dos palabras y en caso de no reconocer estas dos palabras, no debemos colocar la segunda mitad del pin, ya que podría tratarse de un dispositivo modificado para hackear nuestro pin. El siguiente mensaje que nos muestra la wallet es que no existe forma de resetear el dispositivo nuevamente a la configuración de fábrica, por lo que si perdemos el pin solo tenemos 13 intentos para colocarlo correctamente y si no lo hacemos el elemento seguro se destruye. Aquí voy a introducir la primera parte del pin, aquí nos muestra las palabras que debemos confirmar antes de colocar la segunda parte del pin, las cuales las podemos apuntar en la tarjeta de backup que nos trae la call card, presionamos ok y ahora voy a introducir la segunda parte del pin, debemos verificar el pin, aquí lo guarda y llegamos a esta pantalla, donde podemos crear una wallet nueva o importar una wallet existente, en este caso voy a generar una wallet nueva, así que marcamos new wallet, esperamos unos segundos y aquí nos muestra las 24 palabras de la frase semilla, las cuales debemos apuntar en la tarjeta de recuperación que nos trajo la wallet o en una seed plate, si quieres saber más información sobre la seed plate, te he dejado un vídeo en la descripción. Una vez hayas apuntado tu frase semilla, ya sea en la tarjeta de papel o en la seed plate, la call card te hace un examen donde te pregunta cuál es la palabra que corresponde con cada número de la frase semilla y debes elegir entre tres opciones, esto lo debes hacer con cada una de las 24 palabras de tu frase semilla. Bien, una vez hayamos comprobado toda la frase semilla, estaremos listos para utilizar nuestra wallet, aquí tenemos un montón de opciones, pero para no hacer este vídeo muy largo, las veremos en otro vídeo. Llegados a este punto debemos instalar una wallet que nos permita recibir fondos, verificar nuestro saldo y enviar fondos siempre confirmando el envío con la call card. Pero como comenté anteriormente la call card no tiene una wallet propietaria, así que de la lista de wallets compatibles con la call card voy a utilizar Wasabi. Si no tienes instalado Wasabi, debes ir a wasabi-wallet.io, seleccionar tu sistema operativo, en mi caso windows, hacemos clic aquí para iniciar la descarga, e instalamos la wallet. Ahora insertamos una memoria micro SD en nuestra call card. Entramos en avanzado, entramos en micro SD, entramos en export wallet y seleccionamos la wallet que estamos utilizando, que en este caso es wasabi.io, nos aparece un mensaje diciendo que se va a generar un archivo que podemos abrir con wasabi, sin tener que conectar nunca nuestra call card a una PC con conexión a internet, le damos a ok, y se empieza a generar el archivo, ten en cuenta que este archivo tiene la clave pública de la call card, es decir, cuando lo importemos a wasabi, podremos recibir y consultar fondos, pero no los podremos enviar sin confirmar el envío con la call card. Listo, ya se ha generado el archivo, ahora podemos retirar la tarjeta micro SD de la call card e introducirla en la PC. Al abrir la micro SD podemos ver que tenemos el archivo que ha generado la call card. Ahora abrimos wasabi, seleccionamos la opción load wallets y esta carpeta se encuentra vacía. Copiamos y pegamos el archivo de la micro SD a la carpeta de wallets de wasabi. Si queremos podemos renombrar el archivo, en este caso le voy a poner jesus wasabi. Ahora cerramos wasabi, volvemos a abrir la aplicación y como pueden ver ya tengo disponible mi wallet jesus wasabi. Para cargar esta wallet simplemente debemos hacer doble clic sobre el nombre. Luego de unos minutos podemos ver que se ha cargado la wallet jesus wasabi. Y como cualquier otra wallet tenemos el saldo, la opción de enviar bitcoin, recibir bitcoin, el historial de transacciones y las opciones avanzadas. Las cuales voy a utilizar más adelante para enviar bitcoins sin conectar la call card a la PC. Ok, pero ahora vamos a enviar algo de bitcoin a esta wallet. Entramos a la pestaña recibir. Es obligatorio asignar una etiqueta a cada transacción, así que voy a poner binance. Y al hacer clic en este botón que dice generate receive address, se va a generar la dirección para recibir bitcoins. Y si desplegamos esta flecha, también nos va a mostrar el código QR. Ahora entro a mi Binance, selecciono retirar. Aquí en la dirección escaneo el código QR que me muestra wasabi. Escribo el monto que quiero enviar. Presiono retirar, nuevamente retirar. Confirmo que todo esté bien. Y listo, ya he enviado algo de bitcoin a wasabi. Al volver a wasabi puedo ver que en el historial de transacciones he recibido los bitcoins que envié desde Binance. En la pestaña send tengo saldo disponible para enviar. Y aquí a mano derecha puedo ver el balance total de mi wallet. Ahora para enviar bitcoin sin necesidad de conectar la call card a la PC, debemos ir a opciones avanzadas y seleccionar la opción que dice bill transaction. En esta ventana seleccionamos el monto del cual queremos enviar bitcoin. Pegamos la dirección a la cual queremos enviar nuestros bitcoins. Le asignamos una etiqueta. En wasabi es obligatorio. Colocamos el monto que queremos enviar. Y hacemos clic sobre este botón que dice bill transaction. Y nos va a mostrar esta pantalla con la transacción que acabamos de crear. Ahora la call card tiene que aprobar esta transacción. Así que seleccionamos la opción que dice export transaction. Y la guardamos en la memoria micro SD. Aquí nos aparece un mensaje que dice que nuestro archivo PSBT ha sido exportado. Recuerden que PSBT significa partially signed bitcoin transactions. Lo que quiere decir que esta transacción está parcialmente firmada. Pero requiere la aprobación de la call card para poder realizar el envío. Expulsamos la tarjeta micro SD. Retiramos la micro SD de la PC. Y la introducimos en la call card. Y como pueden ver la primera opción que nos muestra la call card es listo para firmar. Así que marcamos esta opción. Y nos pregunta si queremos validar la transacción que acabamos de crear. Debemos verificar que todo lo que nos muestra la call card coincida con lo que nos muestra Wasabi. Aceptamos. Y la call card firma la transacción autorizando el envío. Ahora retiramos la micro SD de la call card. Y la introducimos en la PC. En Wasabi marcamos la opción que dice open transaction broadcaster. Y aquí debemos importar la transacción que acabamos de firmar con la call card. Así que hacemos clic en import transaction. Y en la micro SD seleccionamos el fichero que dice final. Wasabi nos notifica que la transacción se importó correctamente. Ahora simplemente debemos hacer clic aquí donde dice broadcast transaction. Y aquí aparece el mensaje que se ha enviado 0,00650 y algo de bitcoin. Junto con un mensaje diciendo que se han enviado correctamente. Ahora si nos vamos a la pestaña send. Vemos que tenemos menos bitcoin disponible. Y en el historial de transacciones. Podemos ver la transacción de retiro que acabamos de hacer. Y todo esto sin jamás conectar nuestra call card a ningún dispositivo que se encuentre conectado a internet. Ahora si no quieres hacer todo el proceso que acabamos de ver con la micro SD. También puedes firmar tus transacciones conectando la call card directamente a la PC. Para hacer esto debes conectar tu call card a la PC. Colocar la primera parte del pin. Aceptamos si reconocemos las dos palabras. En mi caso si. Y colocamos la segunda parte del pin. Ahora abrimos Wasabi. Y aquí en el menú de la izquierda seleccionamos hardware wallets. Y hacemos clic aquí donde dice search hardware wallets. Esperamos unos segundos. Y aquí nos ha reconocido la call card. Hacemos clic aquí donde dice load wallets. Y como pueden ver nos ha cargado exactamente la misma wallet que hemos importado utilizando la tarjeta micro SD. Ya que efectivamente es la misma wallet. Ahora para enviar bitcoins con la call card entramos a la pestaña send. En esta ocasión vamos a enviar bitcoin a una open dime. Si no sabes que es una open dime en la descripción tienes un video sobre esta wallet. Copiamos la dirección y la pegamos en wasabi. Le ponemos una etiqueta. En este caso open dime. Voy a enviar todo el saldo. Así que selecciono máximo. Me aparece este mensaje diciendo que no he seleccionado las monedas. Así que selecciono el monto que quiero enviar. Y hacemos clic aquí donde dice send transaction. Y automáticamente la call card nos pregunta si queremos aceptar esta transacción. Verificamos que todo sea correcto y que coincida con wasabi. Y listo ya hemos aceptado la transacción. Automáticamente wasabi nos muestra un mensaje diciendo que se ha realizado el envío. Y podemos ver esta transacción en el historial. Como pueden ver este proceso es mucho más simple. Sin embargo estarías sacrificando la idea de que tu wallet nunca ha tocado ningún dispositivo que esté conectado a internet. Esto quiere decir que el elemento seguro va a fallar y nos van a robar nuestros bitcoins. Absolutamente no. La call card sigue siendo un dispositivo sumamente seguro así esté conectado a tu PC. Simplemente hay personas que quieren ser extremadamente cuidadosas al momento de gestionar sus bitcoins. En conclusión la call card es la hardware wallet más segura que he probado. Cada detalle y cada opción que tiene esta wallet ha sido pensada para maximizar la seguridad de tus activos. Si eres un fan de bitcoin y quieres dormir tranquilo por las noches definitivamente deberías considerar tener una de estas wallets. Para ver más videos como este semanalmente te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. ¡Gracias y nos vemos pronto! ¡Gracias y nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!